ayer me fui a hacer unas fotografías pero no hice de fotografías normales me fui a madrid a hacer unas fotografías especiales que te cuento de camino al sitio dentro vídeo hoy nos hemos venido al centro de madrid a la capital a hacer fotos vamos a hacer alguna fotillo y mi intención es hacer no sé si va a dar para un vídeo para dos pero mi intención es hacer voy a buscar un buen ángulo en la gran vía para hacer fotografía de larga exposición os voy a enseñar el filtro n de que vamos a usar y lo otro que vamos a hacer es un timelapse quiero hacer un timelapse enseñaros cómo se hace un correcto timelapse como vamos a usar la sony alfa 6400 y vamos a ver qué sale vamos a buscar primero el encuadre que nos guste y mi intención es que busquemos un encuadre bonito que veamos los coches en movimiento las personas en movimiento y demás me queda un paseito vamos a ir hacia la gran vía y ahora nos vemos hasta luego bueno pues vamos a ver estos dos tipos de fotografía de la fotografía de larga exposición y la fotografía y los timelapse que básicamente también son fotografías pero convertidas en un vídeo que parece un vídeo en cámara rápida ahora vamos a hablar de los telas poquito más adelante de momento ahora nos vamos a centrar en la fotografía de larga exposición para hacer esta fotografía yo he usado un filtro de densidad neutra que son variables que son es este de aquí este filtro es de 7 8 pasos vamos a ver tiene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pasos de luz está bastante bien y es regulable que quiere decir regulable que seguramente me estáis viendo el ojo pero si yo le voy quitando luz ya dejáis de verlo vale esto es un filtro de densidad neutra variable que básicamente es como ponerle una gafa de sol al objetivo de nuestra cámara es lo mismo vale lo que hacemos es quitarle luz para poder hacerlo bien abrir el diafragma y conseguir el busque o para hacer lo que hemos hecho hoy que es la fotografía de larga exposición no muy larga exposición porque este filtro los variables y esto que decir que está más enfocado a vídeo que fotografía pero con un poquito un segundito dos segunditos podemos hacerlo vale para que se vea por ejemplo los coches en movimiento vámonos al ordenador y vamos a ver qué podemos hacer con esta fotografía bueno pues no voy a abrir toda pero se ve a abrir una de estas que se ve el autobús bonito no que me parece que es bastante bonito este efecto por ejemplo esta y os voy a decir qué parámetros usé bueno está ahora vamos a revelar un poquito le vamos a meter aquí un poquito más de luz que se ve bastante oscura fijaros este error de aquí que es una manchita que tenía o bien en el sensor o bien en el mismo filtro que la tenemos que corregir lo vamos a arreglar y ahora vamos a ver qué parámetros usamos para esta fotografía la vamos a abrir con photoshop que en esta ocasión la vamos a revelar con camera raw y luego cuando hagamos los de timelapse lo vamos a revelar con lightroom vale yo luego voy a explicar por qué vamos a abrir esta con photoshop que al ser un formato raw obviamente se me va a abrir primero con camera raw vale pues aquí está vamos a ponerla en grande y aquí veis que mir fijaros está disparada con un iso 100 con el 16 milímetros a un f8 vale el diaframo bastante cerradito para que nos dé esta nitidez es el obturador ha estado abierto medio segundito no para conseguir este efecto de aquí de el autobús en movimiento y estas personas en movimiento que quizás lo primero que voy a hacer es quitar esa gente de ahí que no me interesa y la foto la voy a centrar aquí vale voy a quitar también esto de aquí creo que la foto va a estar por aquí vale hay los cines callados y el autobús aquí y esta va a ser nuestra fotografía sí vale pues vamos a empezar a revelar esto aquí vamos a subir estas sombras fijaros que cambio como voy cogiendo información de esa parte perfecto voy a bajar un poquito los negros vamos a ver yo creo que así está bien y los blancos aquí empieza a quemar pues por aquí lo voy a dejar vale bueno ya de momento la foto ha pegado un cambio bastante bastante bueno luego me voy a photoshop para arreglar esto y para quitar este palito que no me gusta nada esto sí me gusta cómo ha quedado y vamos a coger nuestro pincel lo vamos a resetear y el pincel lo voy a usar para darle saturación al autobús vale lo que quiero es saturar un poquito la parte esta del autobús voy a bajar temperatura también a ese pincel vale aquí me gusta fijaros qué bonito está así está bastante bonito si no está mal no y este edificio de aquí que no dice nada quizás lo voy a voy a hacer un nuevo pincel otro nuevo lo voy a resetear a este edificio que está muy oscurito le vamos a poner un pincel con un poquito más de exposición para ganarle un poquito vale así vamos ganando un poquito al edificio que antes no nos decía nada vamos a ver si arreglamos este cielo si yo al cielo le quito un poquito de iluminaciones vale creo que me va a quedar bastante mejor incluso le vamos a bajar temperatura a ese cielo vamos a pintar por aquí así a ver si le quito temperatura a este cielo fijaros cómo cambia está más bonito así verdad por aquí ahora arreglamos esa parte fotos aunque lo podríamos hacer aquí pero a mí me gusta más hacerlo en photoshop y bueno esta foto yo casi la dejaría así vamos a arreglar esta zona voy a coger un nuevo filtro de graduado por aquí voy a coger un filtro graduado por aquí hasta aquí más o menos y a éste le vamos a subir un pelín la exposición hay un pelín le vamos a levantar un poquito más las sombras vale y eso ya dice otra cosita verdad eso lo vamos a dejar así no sé yo qué pasaría si le subimos un poquito al autobús voy a hacer la prueba ups qué ha pasado ahí eso es voy a ver si le subo un poquito al autobús cómo quedaría eso yo creo que sí que mejor verdad y ya está no lo vamos a tocar más vale vamos a abrirla con photoshop y vamos a arreglar eso que hemos visto ahí que no nos gusta nada esto de aquí arriba que se va a arreglar muy 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 rapidito ya veréis vamos a coger un parche señalamos nuestra mancha y me lo llevo para acá más o menos la hemos eliminado si comando de para de seleccionar y ahí lo tenemos voy a coger el tampón de clonar para poner un poquito más de azul por aquí a ver cómo lo tenemos eso es y ya está y no sé yo si quitar como lo veis vosotros si quitamos el lo que es la cámara yo creo que sí verdad si le diéramos a ver cómo quedaría borrando según contenido no sé cómo va a quedar pero lo podemos intentar vamos a señalarlo hasta aquí porque no quiero que me borre el autobús según contenido vamos a probar y vale ha hecho un buen trabajo no y bueno esto sería una foto de larga exposición con el efecto de el autobús en movimiento la vamos a dejar así voy a guardarla venga y ahora vamos a la segunda parte del vídeo donde vamos a hacer el time lapse un time lapse parece pero no lo es parece un vídeo cámara rápida donde se ve pasar bueno el movimiento de las nubes de la gente etcétera etcétera se podría conseguir el mismo efecto con un vídeo a cámara rápida pero no es igual os voy a explicar por qué bueno lo primero que el time lapse está compuesto de fotografía lo que quiere decir es que podemos por ejemplo con mi cámara la sony a6400 puedo aprovecharme de los 12 megapíxeles y podría hacer un vídeo de 12 megapíxeles con estas fotografías y tú puedes elegir la cantidad de fotografías que puedes poner al segundo o mejor dicho cada cuántos segundos vas a disparar una foto no esa es importante para esto tener la cámara en un trípode que no se mueva y programar tu cámara para que vaya tirando fotografías a ciertos segundos yo yo en este caso tiene 200 fotografías cada 10 segundos es decir cada 10 segundos hice una fotografía y tiene hasta 200 fotografías esto me llevó unos 33 minutos más o menos hice la cuenta y con esto vamos a tener esa media hora de tirando fotos vamos a tener para 8 segundos de vídeo si lo hacemos a 24 fotogramas por segundo vamos a revelar las fotos con lightroom porque lo bueno de lightroom es que yo puedo hacer las ediciones y la revelación en una fotografía y ésta se lo copio a toda la fotografía a las 200 fotografías que tenemos en el time lapse no entonces vámonos al ordenador lo primero que tenemos que hacer obviamente es importar la fotografía vamos a archivo importar fotografías y vídeo estas de aquí vamos a empezar con este aquí hay 200 fotografías vamos a importar las ahí están importando y como he dicho vamos a revelar sólo una fotografía que le vamos a copiar la importación a las 200 fotos que tenemos aquí vamos a ir al menú revelar para que veáis que aquí tengo la fotografía y lo que hice fue poner la iso en automático porque había bastantes cambios de sol y sombra vale fijaros que está toda disparada a f5 a 1 partido por 100 el obturador y lo que ha ido modificándose de vez en cuando ha sido la iso vale vamos a revelar la primera fotografía y si os dais cuenta tengo aquí el mismo problema que antes que hay una manchita en el sensor que es lo primero que vamos a arreglar vamos a coger el clonador de lightroom que es este de aquí vamos a pintar aquí y vamos a clonar de esta parte de aquí mejor no vale y ahí lo tenemos ya solucionado bueno vamos a empezar a revelar aquí vamos a subir un poquito las sombras para darle un poco de ganancia aquí le dan vamos a darle claridad que a estas fotos le van bastante bien vale al cielo le tenemos que subir un poco de temperatura y al estar así lo mejor es hacerlo con un pincel vale vamos a coger por aquí por ahí vale entonces la exposición la pongo en su sitio y aquí lo que vamos a bajar la temperatura para dejar el cielo así azulito vale eso que se ve raro ahí lo vamos a arreglar ahora mismo y lo podemos arreglar con un nuevo pincel y haciendo así como si fuera un poco de nube vale vamos a dejarlo aquí ahora vamos a hacer un filtro de degradado filtro graduado a esta parte de aquí para que me dé un poquito de luminancia a todo eso yo creo que lo he clavado básicamente lo he clavado y ahora vamos a vamos a darle un poquito de intensidad a toda la fotografía eso es incluso me gusta la temperatura que tiene podemos jugar un poquito con las curvas si queremos así para darle un poquito de contraste a ver los negros como están están bastante bien los blancos los veo bien quizás le subo un pelín la exposición aquí yo creo que sin pasarnos ahí se me va a ver no está mal ahí no las sombras incluso las puedo subir un poquito más ahí yo creo que ese es el punto ahora vamos a bajar iluminaciones para sacarle un poquito de información a ese cielo perfecto este pincel vamos a arreglar un poquito más ahí vale una cosa importante en un temblas es que esto lo tenemos que poner en 16 novenos con lo cual vamos a centrarlo ahí un poquito y el aspecto vamos a poner a 16 novenos y vamos a buscar el encuadre perfecto para esta fotografía que creo que va a ser este donde él un poquito donde el edificio suerte esté en el primer tercio superior vale más o menos esta va a ser la foto y este va a ser el time lapse bueno fijaros qué cantidad de información tenemos en la fotografía y ahora lo que tenemos que hacer es vamos a copiar control a para seleccionar toda la fotografía y le vamos a meter a sincronizar vale vamos a asegurarnos que están grabados todo lo que queremos los ajustes locales también básicamente todo 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 es lo que le vamos a copiar y le vamos a dar a sincronizar vale una vez que sincronizamos lo que va a pasar es si nos vamos aquí a biblioteca que le vamos a pegar los ajustes a todas las fotografías si os dais cuenta está pasándose todos los ajustes que hemos hecho una fotografía a las 200 fotografías que tenemos aquí vale pues ya lo tendríamos todas reveladas y ahora vamos a coger las 200 fotografías control a y vamos a exportar al disco duro vamos a exportar en una subcarpeta en el escritorio que se llame time lapse 1 en un jpg en alta calidad en rgb y vamos a exportar vale esto se va a tardar un poquito nos vamos a ir abriendo adobe premiere vamos a crear un nuevo proyecto que se llame time lapse y esto va a tener una secuencia de 30 fotogramas por segundo a 1080 que se va a llamar time lapse 1 lo vamos a dejar aquí preparado vale fijaros que hemos hecho una secuencia 1080 pero para que os hagáis una idea cada fotografía tiene de dimensiones 5.715 píxeles por 3.215 píxeles o sea que podremos hacer un 4k perfectamente y además tenemos hasta para hacer efectos de ampliar y escalar o sea que es para que veáis la diferencia de hacer un time lapse con fotografía hacerlo con un vídeo a cámara rápida vale una vez tenemos las 200 fotografías exportadas ahora tenemos que importar a adobe premiere pero de una forma especial fijaros vamos a importar vamos a ir a nuestra carpeta que hemos creado con las 200 fotografías en el escritorio las tengo aquí y voy a marcar la primera foto y le voy a decir secuencia de imágenes y vamos a hacer vale secuencia de imagen y abrir y fijaros lo que va a pasar se me ha creado aquí como un vídeo vamos a mantener los ajustes existentes ahora vamos a ajustar a tamaño de fotograma y aquí tenemos vamos a darle a play nuestro time lapse pero que 200 fotografía nos da para 8 segunditos vamos a procesar entre de salida veis fijaros qué bonita las nubes cómo se mueven y como tengo margen como tenemos margen lo que vamos a hacer es también animar las caras vale vamos a poner desde el principio del principio del clip y controles de efectos escala de posición por si tengo que mover la posición y aquí al final vamos a poner que está en el 33 por ciento vamos a ponerlo por ejemplo ahí no vamos a ver cómo quedaría esto pero que lo hemos escalado demasiado vamos a calar lo menos creo que por ahí está bien así está bonito verdad para verlo bien procesamos de entrada y salida y bueno chicos os voy a dejar el resultado de éste voy a dejar el resultado de otro más que hemos hecho y a mí ya sólo me queda deciros lo que os digo siempre y es que estos vídeos los hago siempre de forma gratuita para vosotros y los hago por dos razones y es porque quiero y porque me da la gana eso sí te pido una cosita cambios que pierdas un segundito de vuestras vidas en darle al botón de suscribirse y activar la campanita porque el simple hecho tío que es un segundo de tu vida que vosotros hagáis esto la verdad es que nosotros los creadores de contenido nos ayuda muchísimo a poder mantener nuestros canales vivos y poder seguir haciendo este tipo de vídeos para vosotros así que sin más oye déjame un comentario recibe un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chao y